Catita en una mera de Manhattan. En una mera de Manhattan, Catalina Lucero. Me encanta Catalina Lucero, pero sentimos un poco mal por ella, por las maldades de Sarita. Ahora va a regresar con una venganza. ¿Qué tal? ¿Quién crees tú que regresa con la venganza? ¿Catalina? Catalina, ¿no? Bueno, ahorita Catalina está presa y sí va a regresar con un gran cambio. Y, bueno, tiene muchas maldades en mente y no se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. Es una Catalina totalmente distinta, o sea, ni se lo van a imaginar. Solo una preguntita, tu crédito aparece en las actuaciones especiales. ¿Por qué es eso? En una participación especial, pero el personaje gustó y ya vamos a terminar y todavía sigo. Sí, porque dije, la van a matar, va a pasar algo con ella porque solo estará en actuaciones especiales. Sí. Pero se ha corrido toda la novela. Es que desde un principio se habló como una actuación especial. Y gracias a Dios, a la gente le ha gustado y yo encantada de seguir en ese proyecto porque de verdad es maravilloso. ¿Y qué quieres para el final de tu personaje? ¿Que se quede con Bruno? ¿Que encuentre a alguien más? Yo creo que ella tiene que buscar justicia porque dentro de todas las maldades que ha hecho, se ha dejado influenciar y ha jugado con ella. Entonces, a lo mejor no que quede con Bruno o con alguna pareja, pero sí que haga justicia con respecto a Sara Montero.